Como suena en la nave yo La C66 baby A tu plete Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Suena a ser, me quiere ver Dice que soy mejor que él Que ella no sabe que debe hacer Que soy único, lo hago bien Pero cuando la llamo ya nunca me contesta Tiene el formulario para toda la apuesta Elige el corazón con el que debería jugar Y como no le caigo se me va a enamorar Estética espectacular Fanática de su bella Dice que la vida nada más experimento Hace lo que quiera cuando quiera con su cuerpo Siempre está coqueta, su cuero es un monumento Más de mil visitas cuando le tira el directo Cuando yo la llamo a ella seré para el tiempo Pero si le llego repetimos el movimiento Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Maquiavélica criminal Lo tiene todo, todos miran Anda con ping y siempre high fly De lo que prende Dreaming Dubai Ese cuerpo es un delito En la comis se hace viral Natural Eso es un mito Caramelo artificial Estética espectacular Fanática de su bella Dice que la vida nada más experimento Hace lo que quiera cuando quiera con su cuerpo Siempre está coqueta, su cuero es un monumento Más de mil visitas cuando le tira el directo Cuando yo la llamo a ella se depara el tiempo Pero si la y yo repetimos el movimiento Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Revolucionaria Batea suave cuando se desmaya Así que la lo tiene todito a su talla Rico le meto pero ella no se calla Nunca se calla Nunca se calla Nunca se calla No siempre le meto y se la hago Bien cabrón pero no No se calla no Dímelo La cabina se dice Escozano en la nave de reversión Dale a un replay La doble teta Rico se le vio in the face